RENACER 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 es un capitulo nuevo en mi vida es volver a comenzar en un nuevo proyecto, en un nuevo sentir en un nuevo camino creo que todo se fue poniendo, fue como más en la mano de Dios y todo se fue dejando la gente, la música todo se fue poniendo en el momento. Tiene mucho, mucho sentimental mucha pasión, mucho romance van a encontrar desde lo que es reggaeton comercial hasta la canción más sentimental en el momento que es ADICCIÓN que es una canción dedicada directamente a mi esposa viene compuesto de 5 canciones un intro, que en este momentico estamos promocionando que se llama ESCAPEMONOS es un temita dedicado mucho a esas relaciones, digámoslo así de infidelidad sin miedo encontré con un equipo duro, duro, duro que en este momento se llama FART HOUSE RECORDS donde todos nos centramos y nos vocalizamos en el momento de producir la música siempre y todo, siempre respetando mucho la imagen de la mujer y haciendo música no para mi, sino para para mi público, para mi gente No sé, yo te quiero robar Escapemos nuestra noche Mi fans, sí, gracias a Dios como te dije ahorita las cosas se van dando mediante Dios las va poniendo y me encontré con gente maravillosa, gente grande que me dieron la mano en este momento y empezamos a rodar Mi fans más o menos entre el martes y miércoles estamos rodando ya Mi fan es un tema dedicado a todas las mujeres a todas las mujeres bellas y bonitas que hay en Colombia siempre como respetando esa imagen siempre pero siempre como ese amor al artista que muchas veces no pueden brindarle y simplemente esta una canción para dedicarnos Los invito primero que todos a suscribirse a mi canal de YouTube me encuentran como jdiamond en mi fanspage me encuentran como jdiamondmusic en Instagram me pueden encontrar arroba, j, guión bajo, jdiamonds, guión bajo y en Twitter jdiamond Fan House Records Dime Loñote Escala Toro Guerrero En el Franco D